El Señor Jesús se está llamando, ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, oh háblame, lléme aquí y responderé Señor, háblame, te diré, lléme aquí o envíame Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente, al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame Señor, Él respondió, háblame, oh háblame, lléme aquí y responderé Señor, Háblame, te diré, lléme aquí o envíame Señor, hay millones que en pecado mueren, escuchar su llanto de dolor, acudir con tiempo a rescatarles, ¿Quién irá o envíame Señor? Háblame, oh háblame, lléme aquí y responderé Señor, háblame, te diré, lléme aquí o envíame Señor. Pronto el tiempo de la ciega pasa, pronto oiremos al celeste, ojalá que aquel solemne día, Cristo allí nos diga hiciste bien, háblame, oh háblame, lléme aquí y responderé Señor, Háblame, háblame, te diré, lléme aquí o envíame Señor.